Muy bravo el sonido, quería decirte eso ¡Epa y papelito! ¡Arriba! ¡Papelito! ¡Epa! ¡Papelito! ¡Papelito! Porque es un sentimiento de corazón ¡Ponga más huevos! ¡Porque a Boca lo queremos! ¡Qué campeón de River Play Vos ya sabés que con Boca vas a perder Gallina Vos, vos ya sabés que vos vas a correr ¡Dale, dale, dale vos! ¡Dale, dale! La gallina Torduleca Apuesto uno, apuesto dos, apuesto tres La gallina turuleca Apuesto cuatro, apuesto cinco, apuesto seis La gallina turuleca Apuesto siete, apuesto ocho, apuesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, pobrecita, déjala que ponga bien ¡Hola, boli! Bueno, ¿cómo está, Martín? Bienvenido Un placer, buen lunes ¿Todo bien? Si te hace feliz esta estupidez, seguila haciendo ¿Todo tranquilo? Dale hasta la y cuarto nomás No voy a decir absolutamente ¿Pero qué? ¿Está enojado? ¿Está enojado? ¿Pero por qué se enoja? No te voy a remar nada ¿Pero por qué se enoja? ¿Pero por qué? Sapi, ponemos un poquito de volumen acá ¿Pero por qué se enoja, Martín? ¡Pero dígalo, hable! Esta es la respuesta de un hincha de River Que bueno, se pensaba que... Que no sé, que era mi choneta ¿Cómo vio el partido, compañero? Pero habla el micrófono, Martín Vanquilá, vanquilá En las buenas y en las malas No le voy a remar nada ¿Pero cómo vio el partido? Ganó bien Boca, listo Le robaron el River Todo lo que veas Bueno Ha trabajado mucho la producción en la jornada de ayer Yo quiero decir que lo que usted está haciendo ahora Es el claro ejemplo de un hincha River Un hincha River perdedor Que no reconoce la... Hay que saber conocer cuando uno pierde, Martín Ah, sí, me he leído Y me he leído, ¿Qué haces? Y me he leído Y me he leído Láquenle, mira ¡Jajajajajaja! por eso dios si le hace feliz esta estupidez que sigan hasta la dme para seguir el porto pero no sé nada de esto te juro así que fue un partido donde ganó boca por paliza o lo robaron al micrófono martín amagar que sabe que tiene que hablar el micro ganó bien boca el mejor partido en los últimos seis años de boca ganó muy bien en todas las líneas claramente hubo una situación determinante que fue un robo absoluto claramente lo demuestra los audios del bar y nada más clic es suficiente bueno después tiene un bloque completo para hablar de boca vamos a hablar del rojo te parece no voy a hablar del partido no no dejalo ponerlo que los colores vamos ponerlo bien ahí bueno dijo que había robo a ver hemos trabajado del respecto para que usted no diga que acá hay una hay un equipo que no trabaja fede comencemos con las cuestiones relacionadas al robo puede ser dale vos yo estoy tratando de escuchar acá pero dale vos primero a ver vamos que tenemos a ver a ver ahí está ahí está moviendo ahí está moviendo esto es aparentemente es como entra en la pelota a ver ahí ya tenemos otro mejor plano ahí no entra toda deberían ir los oculistas los dos me parece bueno 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 estamos analizando el partido como hemos analizado muchos partidos estamos analizando el partido ahí está vamos pero como nosotros hemos trabajado con el equipo ahí estamos viendo vamos a repasar las reglas eh porque también acá acá no es cuestión de venir y cargar Martín sino también de educar Fede las reglas no es gol no es gol no es gol gol eh 10.1 gol válido se considera válido un gol cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta entre los dos y por debajo del travesaño siempre que el equipo que marcó el gol no haya cometido previamente una falta o una infracción de las reglas de juego me parece que no están al tanto un poco de las reglas eh ahí está claro ejemplo no es gol no es gol no es gol gol la pelota no entró toda ahí estamos viendo ahí estamos viendo muchas gracias Adire fíjate Martín ahí está buen tema Chapa buen tema de fondo qué lindo Moscato y pizza muy bien eh bueno tenemos más Fede dale con lo que vos quieras yo te sigo de acá ¿qué tenemos Fede? a ver ¿cómo? a ver vamos a ver ahí estamos viendo ¿cuál es esta? la granja de Zenón me gustes es gracioso la granja de Zenón ahí está Zenón creo que la gallina que tiene en la mano me parece que el colibrí Borja me parece ahí está Borja de Michele allá está mal fondo ¿qué dice acá? Boca salvo a la economía le bajó el precio al euro River ¿eh? ¿qué opina Martín? frenalo más o menos está mejor el otro ¿eh? pero tenemos más tenemos más tenemos más así que vamos viendo a ver la máquina contra equipos chicos ¿se acuerdan cuando yo siempre dije no hay que escupir para arriba River gana gusta golea tira triangulaciones clavó y ahora la máquina contra papá se achica y queda afuera así que acá está yo me acuerdo de esa generación ¿te acordamos Martín? como dato el primer clásico que pierde de Michele no solamente con Boca sino con todos gana gusta golea tira triangulaciones ahí con papá chica ahí nada chau bueno bueno uno más a ver ¿tenemos algo más Fede? qué lástima que no fue por penales estuvieron cerquita ¿eh? estuvieron cerquita por penales tenemos más Martín tenemos más tenemos más ahí estamos bien música de video River con el bar han llorado ustedes también con el bar mirá que lo sacaron de la copa igual de igual lo sacaron de la copa ¿eh? sí, sí lo sacaron igual de la copa inventaron el bar inventaron el bar el máximo llorón de River o uno de los máximos llorones Enzo Pérez si alguien tenía dudas de cuánto ahí está Fede tenemos también porque acá vos he dicho algo fuerte nosotros estamos perdón Chapa, cortame todo nosotros estamos trabajando con pruebas ¿no? si no, esto no sería un perámbito habíamos trabajado mucho anoche hablaste de que no fue gol te trajimos la definición de cuándo es gol con la ejemplificación de lo que la AFA dice y el cuadro por cuadro de Chiquito Romero ya quedó claro eso hablaste de robo también Fede ¿estás ahí? campeón tenemos cuestiones de River cuando robaba en la B Nacional por ejemplo ahí está ahí está dale volumen ahí está fíjense ni lo toca ahí estamos el día que Merlo fue más que River ahí estamos viendo dale volumen ahí estamos viendo todos estos son robos de River en la B todos estos son robos de River en la B para volver a la AFA fue cuando habían descendido ahí estamos viendo polémico penal de Choy y Domínguez muy bien otro más Martín por la duda esto es la B digamos ¿no? ahí está moviendo Guillermo Brown si no me equivoco esto ¿no? allá en el fondo habilitaba Juan Manuel Díaz dice que es para el otro lado esta sí fue muy clarita la pierna izquierda de Vega llega tarde lo toca Piris era penal para AFA y ¿qué pasó? no hubo penal ya está Fede la barra con estos ejemplos creo que estamos bien no hubo Chenique penal para River no hubo penal pero a ver acá tenemos a Cabinagui lo están tomando ahí estamos viendo penales o cuestiones en la B 29 ahí estamos 26 25 no no vení vení tranquilo 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 Fede tranquilo vení 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 bueno ahí estamos viendo cuando te pusiste y fuiste feliz en tu vida la casaca de Boca ahora sí Fede ahí estamos viendo Martín Alaniz cuando fue hincha de Boca por un día vamos a mostrarlo pero ahí está pero ahí estamos viendo ¿qué sentiste ese día Martín? ahí estamos viendo esto Martín Sabetini que te mandó un saludo Martín Alaniz papá vocero vamos Alaniz vamos pelado dale 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 uuuh te acordás de esa época mirá ponelo ahí muy bien a ver ponela ponela de nuevo pero que aparte me estoy dando cuenta que bien que te calza la casaca de Boca yo para mí vos soy hincha de Boca mirá ahí está ahí estamos viendo mirá que lindo la verdad pero que bien mira que bien que remera que institución que institución perdón buenos días Fede Giacri nuestro director ¿cómo estás? hermosa mañana la verdad que linda mañana y mirá que está bien un ladita Chapa buen día también Chapa de hincha ¿hay un club o no? no hay hincha en ningún club pero pareciera que pareciera que es re Boca porque tiene todo la verdad habla el micrófono que la gente no te escucha no me interesa participar de este segmento ¿eh? no me interesa participar pero ¿por qué no te interesa participar de este segmento? pero decís por qué ¿eh? no me parece gracioso pero si pará 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 esto no es una cuestión de gracia estamos hablando de que vos decís robaron robaron también en la Copa Libertadores tenés cha Fede búscalo ahí por favor quiere hablar de robo dice el director opa la patada de Colidio no lo vio el árbitro no fue a manifestación de expulsión ¿qué dice? que es la patada de su jugador Colidio pero responda si la gente no lo ve no escucha ¿qué dice? era roja ¿eh? era roja no fue echado era roja no fue gol perdón era roja no fue gol Boca jugó mejor no digo no eso lo digo digo fue gol era roja para Colidio Boca lo superó ampliamente arriba no sé por qué estamos discutiendo tanto si tienen razón porque vos hablaste de robo y hablaste de que no fue vos nosotros te traemos las cosas Martín ¿qué artículo vas a sacar? el termo de River solo lo que te pido director por favor no le hagas primer plano el termo de River lo podés encontrar a través de la página web www.canal20shop.com.bar o también o también muy pronto va a estar en el hiper de la cope también el nuevo termo que saca River el termo de River que malo que malo que esquiaque que bravo que esquiaque la verdad es la primera vez que se toma todos los dos de agua por ejemplo se quedó sin agua ya está bien hincha ya vamos a hacer la versión Martín Sosa también del termo de River pero Lucho yo no entiendo no está hablando el micrófono ¿por qué lo felicita? impecable ¿cómo estáis? no un buen perdedor hablaría él está la cara larga cambiada pero tenemos más tenemos más tenemos más para el golfo no me lo fue dice el director pero abre el micrófono ya tenés 10 años de tele Martín Sosa todo lo que daba feliz de ustedes fue gol ya está dale a ver Fede tenemos más tenemos más hay mucho más ¿eh? ahí está la razón es que entró toda Martín Aranis ¿eh? así que ahí está moviendo entró absolutamente toda la noche ¿eh? ¿nos quedó algo pendiente Dile? ¿eh? muy bien perfecto tengo el corazón con auterito y no me lo puedo jurar se me está muriendo de a poquito con cada dolor sonrisa 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 Dani subí le echó para arriba y no me lo puedo ¿Cómo podemos ayudar? Vamos a curarlo con mi miñito Si con mucho amor se sanará Sana, sana corazón con la hoja y tanto Sana, sana lo llenamos de destino Sana, sana corazón con nana Si no sana hoy, sana la mañana Sana, sana corazón con ángel Sana, sana lo llenamos de destino Sana, sana corazón con nana Si no sana hoy, sana la mañana Bueno No hay que ser, no tengo un mensaje por usted La gente manda mensaje para Dani No, Matías fue el judío de la cancha Tengo amigos que fueron y que dijeron De River, ¿no? A la equipa de la entrada Pero bueno, se gana y se pierde compañero Bueno, para cerrar Perdón Eh... Vos también sos río de morir Pero te lo tomás distinto me parece Bueno, después vamos a ver resumen Después vamos a hablar del partido y todo Va a hablar ¿Eh? Usted va a hablar ¿Eh? Ya le dije que el bloque de parte lo sustenta Ah, bueno, 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 Boca Bueno, bueno, bueno Señoras y señores Boca es una fiesta Poneme música, chapa Poneme esas trompetas Poneme esos bombos ¡Sí! Gallinas desplumadas en el Mario Alberto Kempes ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Mirá! Ese Larry Era esa Lluvia de papelito Y que era Coppola Que Coppola estuvo En el Mario Alberto Kempes Así que Muy bien Coppola Estuvo presente ¡Qué bien! Hay gente que está contenta Vení, dile Y hay gente que está Capacayía, media triste ¡Arriba! Lluvia de papelitos Subile, chapa, subile ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Buen lunes, familia! Así arrancamos La mañana de modo La flecha La flecha de cabal Bueno Muy bien, ¿eh? ¿Vas a una breve pausa? No, pero si no, no La gente no la escucha ¿No? ¿Eh? ¿Vamos a la pausa? ¿Qué tenemos por Martín? Alberto Costa ¡Los goles de Boca! ¡Arriba! Tenemos los goles de Boca No mirá que no ¿Y qué más? ¿Eh? Costa viene después Perdón Que hay que decir algo Alberto Costa ¡Es hincha de Boca! ¡Feliz! ¿Vos también? ¿Sos mandado, no? Para traer a Alberto Costa Su madre decía Ya no sé Pero bueno Su madre le decía Que la haga bien Si los fósforos Enciende Se paga ¿Eh? Se paga ¿Eh? Se paga ¿Money? ¿Sabés quién viene después? Alberto Costa Que es de Boca También Está feliz Hace mucho tiempo No le veía a la ni Caído Con la comisura baja Te digo la verdad Bueno Eh ¿Pausa? Hágalo nomás ¿Usted espera reacción mía? No voy a tener ninguna reacción No, pero Sinceramente No me pareció nada gracioso No me gustó nada Pero Se la banco ¿Pero qué quiere hacer? Si nosotros te bancamos vos Cuando nos cargas No, a ver Es muy bravo el director que tenemos Es muy bravo el director que tenemos Por última Para cerrar Dine Entonces Como resumen ¿Qué sería? El resumen de este Momento ¿Eh? De todo El resumen de todo ¿Qué sería? Entró toda Ah, perdón Me olvidaba No sé que nada Me estaba olvidando Dos cosas Tengo un mensaje acá Te lo paso, Dine Porque en este programa No somos autoritarios Te lo paso, Dine Avisame cuando tengas Dine Y lo mostramos al aire Es para usted Para que vos veas Que nosotros Somos muy El hinche boca Así, Martín El hinche boca Avisame, Dine Cuando tengas Con esto cerramos también El momento Chiflame, Dine Y lo alargamos ¿Eh? Vamos a ver ahí Lo tenemos direct ¿Cómo? Está llegando El mensaje Para usted Que me gustaría Que lo responda A ver Vamos a ver Ahí, Dine Ahí está Lo tenemos Vamos a ver Vamos Martín Con la frente en alto Aguante arriba Andrea Pero respóndale bien Martín Una televidente No le haga así Gracias Andrea Gracias Andrea Por supuesto A ver, dame un segundo Adriana, perdón Adriana 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 Gracias Adriana Gracias Adriana Acá te manda Dice Pasa que usted Gallardo Lo enseñó mucho Hasta en la buena Siempre estamos en la buena Y en las malas En todo Mensaje que llegan acá Sos malo Leo No ves como se sufre El pobre Martín Después repasamos el partido 28 minutos de De temas tu voy a Por último en el final El graf Me gustaría Si alguien lo ve Que avise a Noettinger ¿Puedes armarlo Fede? Ya que estamos Y meto todo de una Si alguien lo ve No ¿Dónde estás Matutes? No estás Buen día Amigos Que se suman Quiero saber la gente De De Noettinger Que siempre nos ve Un gran abrazo Ahí está Y tenés la foto Diré En el Matute 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 Y tenés la foto ahí En el En el En el sistema Bueno Vamos a hablar de fútbol Después Estoy hablando toda la semana Vamos a ver Como quedaron los cruces En donde no está River Porque se comió 3P Para ayer Así que Ahí está Permiso Diré Muy bien La gente de Noettinger Sé que le va a hablar Ahí estamos Muy bien Ahí estamos viendo a toda la gente De Noettinger Un abrazo grande Villa María Dice que hoy No abrió 3G móvil Aparentemente Saludos para Mi hermano Matute No quiero dire Por favor Que le pongas El resumen de todo el domingo Por favor Te lo pido Pero Ahí está Matute ¿Dónde estás? Matute Buen día Muy bien Ahí estamos viendo Ah El resumen del día ¿Cuál fue? Ponelo Dile Ponelo Ponelo Hacelo Un defumado A ver Ahí estamos viendo A ver Mirá Mirá Ahí está Muy bien Matute ¡Epa! No No Fede Por favor No No Esas cosas no Muy bien Así que Bueno Nosotros Vamos a buscar La Pausa En la mañana Del día de hoy Y después ¿Quién viene? No Amigo Alberto Alberto Muy bien ¿Te lo puedes llevar Con las trompetas Chapa? ¿Puede ser? No 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 Por favor Eh Breve pausa Sombrado En el contra Martí Sombrado Yo sé que Alaniz Se va a vengar Alaniz Bravo Yo no me vengo De estas cosas Alaniz Bravo Alaniz Estás con ojera Y capa caída Te digo Yo de Tascón Breve pausa Está caído Pero bueno Nada En resumen Entró toda Y Boca Es semifinalista Pausa No 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 No